Son misterios en este mundo inexplicables, saber que la vida está pero no es estable. Estamos todos subidos en la balanza entre la vida y la muerte, solo hay que pedir a Dios que reparta suerte. Son misterios en este mundo inexplicables, saber que la vida está pero no es estable. Sonidos en la balanza entre la vida y la muerte, solo hay que pedir a Dios que nos reparta suerte. Empiezo diciéndote que han llegado los días donde el Mesías dijo cumplaséis mi profecía. No matarán ni robarán fueron los mandamientos, palabras que llegaron y se fueron con el viento. Siento saber que nosotros somos culpables de esta situación, el mundo poco a poco cae en su autodestrucción. Es la redacción de mi canción para la concientización de mi nación, así que pon atención. When I take the microphone 666 en tu cabeza será tu autodestrucción. Son misterios en este mundo inexplicables, saber que la vida está pero no es estable. Subidos en la balanza entre la vida y la muerte, solo hay que pedir a Dios que nos reparta suerte. Terremotos y torrentes, lo que vendrá de repente sin tu darte cuenta creces. Ya tienes en la frente inteligente, es quien escribe este expediente para su gente. Ignorando lo que tenga de aparente, de repente sientes que el cielo se te viene encima y se abre la tierra. Lluvia de fuego que hace que se detenga la guerra. El agatillero que hasta la muerte a su pistola se aferra. Puerta de la vida que se cierra es tan seguro. Como si yo mismo lo hubiese visto en el libro de la vida prediciendo el anticristo. Hoy existo, pero mañana no sé si estaré para predicarte. Por eso que de mi consejo hoy tú debes llevarte. Si no quieres zambullirte en las calderas del infierno. No hay excusa ni pretextos. Mueres aunque estés enfermo. Algo grande en todo el mundo que no puede ser invisible. De este no se salva ni siquiera el hombre increíble. Así que, te quieres slow, cógelo easy. Misterios escritos en el libro de Apocalipsis. Y es así como se compone una canción. With the microphone ha sido mi representación. Son misterios en este mundo. Inexplicables saber que la vida está. Pero no es estable. Subidos en la balanza entre la vida y la muerte. Solo hay que pedir a Dios que nos reporta su suerte. Son misterios en este mundo. Inexplicables saber que la vida está. Pero no es estable. Subidos en la balanza entre la vida y la muerte. Solo hay que pedir a Dios que nos reporta su suerte. Señor. No hay abundancia entre la vida y la muerte. Solo hay que pedir a Dios que nos reporta suerte. Solo hay que pedir a Dios que nos reporta suerte. Derecho a Dios. Posible menos. Solo hay que pedir a Dios que nos reporta suerte. Gracias.